La cumbre de la epidemia, como hemos dicho, va a ser, habíamos dicho originalmente entre el 8 y el 10 de mayo, está aproximadamente ahí, está, si fuéramos muy puntuales, el 6 de mayo. Entonces, nos faltan todavía una semana hasta llegar a ese momento cumbre y después empezará a descender. Pero una cosa que es muy importante y lo acaba de decir el presidente es si y sólo si nos mantenemos en casa, quédate en casa. Esto es importantísimo, porque si empezamos a salir de casa esta predicción no se va a cumplir y en cambio vamos a tener un aumento en la curva epidémica. Quédate en casa es la medida fundamental para evitar los contagios y evitar que existan estos casos más allá de lo que ha sido predicho.